Música Recomendaciones de uso del servicio de internet con fibra óptica. La conexión para todos los dispositivos en el hogar está sujeta a las condiciones del Wi-Fi, las cuales pueden verse afectadas por factores ajenos a nuestro servicio. Conozca algunas de ellas. Tenga en cuenta que elementos como puertas, paredes, acuarios y rejas atenúan la señal Wi-Fi y reducen su potencia. Lo mismo ocurre con materiales densos en las edificaciones como concreto, ladrillos, superficies de agua. No se debe ubicar su router cerca de elementos como teléfonos inalámbricos, microondas y otros routers, pues producen interferencia en la banda 2.4 GHz. Tenga en cuenta que cada sitio en su hogar tiene diferente potencia de recepción de Wi-Fi. Debe considerar el número de personas conectadas al mismo tiempo dentro del hogar al Wi-Fi. La ubicación de su dispositivo móvil desde el cual se está conectando a la red Wi-Fi. Sitio web al cual se está accediendo. Condiciones de procesamiento y capacidad en el computador o dispositivo que accede a Internet. Para mayor información, comunícate al 321-746-6408 o acércate a nuestras oficinas. Apóyalo Nuestro. Azo TV Cable. Internet con fibra óptica. Empresas amanieguense al servicio de nuestra comunidad. Se ha tardado en la denigranada. También se ha tardado en la denigrante. La eviden Kenia SILEN. En la denigranada. Te ha tardado en la denigrante. Y también se ha tardado en la denigrante. En la denigrante. La denigrante.